Eh, ah, eh, Fernanda, oh, a usted no la baila nadie porque a usted la bailo yo. Eh, ah, eh, Fernanda, oh, si una pena quita pena y un dolor quita un dolor. Eh, ah, eh, ah, eh, Fernanda, oh, en los Valles Guariqueños también se baila el tango. Eh, ah, eh, ah, eh, Fernanda, oh, si una pena quita pena. Andrés Reyes lo cantaba y el morocho lo tocó Fernanda Los que apoyan la cultura y defienden el folclor Si una pena quita pena Y un dolor quita un dolor Pero no hay dolor de clavo Y es el clavo del amor Ay Fernanda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.